nuestro maestro el día de hoy porque seguimos aquí en la planta de indalú y bueno pues estamos aquí ya donde están terminando sus áreas de trabajo vamos a pasar aquí el área de muestras terminada ya está terminada un mostrario de lo que se podría decir que lo que hace todo esto termina siendo eso oye maestro ya te vi eh tu señora de la chancleta se va a enojar no que mi señora de chacleta está contenta que ando de viaje no pero se va a enojar porque dejé de regar sus plantitas no porque todo le andas pregunta y pregunta a la señorita eh ¿cómo se llamaba maestro? que se va a olvidar we no te hagas maestro ¿cómo se llama? ay la señorita que nos está teniendo de gracia ay no te hagas a ver pero bueno a ver pues entonces que nos van a enseñar un mostrario un mostrario aquí está mire ahí lo tenemos a ver pues vengas y pasa la señor julio y la señorita brenda señorita ah no que no te acordabas como se llamaba señorita brenda verdad ah ahí está el señor julio el señor julio pues a ver si nos pueden explicar un poquito de todas las líneas que manejan etcétera verdad si claro maestro agüero déjame te presento nuestra gama de líneas europeas nuestra marca se llama Euralum y tenemos con corte a 90 grados que son estas tres y con cortes a 45 wow aporte perimetral Euralum 2.800 Euralum 3.900 Euralum 3.800 Euralum 4.500 Euralum 4.000 Euralum 2.500 esta es la perrona ya las conoces todas maestro si ya las estamos armando ¿cuál era esta? la 3.900 si se ganó una cerveza no lo que pasa es que ahí está anotado no no es cierto no es que vi que brincó de 3.900 a 3.800 yo le quito a 100 que pensaste ya me están cobrando el viaje ¿verdad? pero no pues ¿cuánto fue el avión? 3.900 4.500 ya si las juntas es una lana no ya contando pues es una lana no van a creer que es el precio de la ventana es la línea así es y nos puede contar otro poquito más sobre el aluminio qué colores manejan sí claro que sí mira maestro agüero tenemos una infinidad de colores como ya vimos una gama muy amplia de pintura de anodizado también y próximamente ya no falta casi nada para que tengamos la línea de sublimado para que te podamos ofrecer en acabado madera también ah ok también en acabado madera igual no pues ya con eso compraría totalmente todo ya no estaría pedida en ningún otro lado ya no pues ya en ningún lado ¿dónde cuesta todo? en Indalón a ver maestro prueba alguna ventana que si abre allí cierre ahí está bien mira aquí si las arman bien maestro al maestro güero le quedan chuecas a veces me dio un secretito a ver ¿qué pasó? no tiene traslape dale ya los balconearon aquí creo que vino el ratón de los dientes y se la llevó oye maestro y como si no le sobrara el aluminio mira mira nomás pero bueno oigan pues por ahí vi una oficina por ahí y aquí ya tengo mucho calor invítenos al airecito claro vamos por unas aguas y unos refrescos ahí está maestro agüita es la que te encanta maestro saluda maestro mucho gusto mucho gusto hola buenas tardes no molestan los trabajadores silencio maestro gracias oye maestro como te consienten de ver así ya casi le ponen el pobre no mira ya hasta tienes tu sala de juntas ah es mi sala pues aquí nos invitaron pásale siéntese maestro güero dígame fíjate te están hablando la señora de la chancleta de que ya vio tu video no la seca de la chancleta estoy preguntando si pide todos los materiales de indarón que le pedí ya lo maestro como te ves bien me gusta molestarlas desde acá hasta tu piso ahorita ya nos vas a dar clases bienvenidos a la clase del maestro güero oye maestro pues mira aquí tu apurita la apurita para la calor porque veas como te consienten aquí en indarón no muchísimas gracias coñelito y todo y por aquí la señorita Brenda el señor Julio y bueno pues pues estamos en el break ya nos cansamos de dar vuelta en la plata ya estamos en el break así que ya creo que consejo del día maestro consejo del día pues no le trabaja mucho también descanse de un poco porque se lo merece igual y no deje que la señora de la chancleta lo controle exactamente ah si quiero ver quiero ver ahorita que vea el video te va a hablar que es lo que queremos que la mujer no nos controle y cuando lo queremos a que andamos vamos a las ocho a las ocho eso es todo bueno pues ahí nos viene la sección de saluditos vamos a la sección de saluditos sección de que maestro sección de saluditos oye maestro dígame Inge un saludo muy especial para quien maestro para la señorita Brenda ah mira tu si sabes saluditos si nos sigue viendo por ahí a ver maestro empieza con los saluditos oye espérate mira enseña ahí mira que bonitos ah bueno aquí estamos en la zona más exclusiva más nice más popó de por aquí más que maestro más popó por aquí ah o sea de mucha exclusividad mucha exclusividad una plaza verdad que se llama plaza fiesta san agustín exactamente para los que no conocen pues por acá vengan a conocer ¿no? a poco habías visto edificio tan grande maestro nada que ver imagínate que nos que nos manden a sellar oye que se mete el agua hasta allá mira que vente a sellar pero más este más trabajoso al que cambie el foquito hasta allá arriba ¿no? porque todavía va a estar más abajo pero vente que se fundió el foco pues venga maestro los saluditos para serlox Omar Vásquez para César para Camilo Vera saluditos para Jack Discos FDX Off a ver que dice alguno de los saluditos maestro a ver FDX Off dice se sacaron un 10 esos de Indanalunca lo invitaron al maestro güero de ahora en adelante solo compre estos productos ¿no? para que ese sí está alivianado a ver otro maestro lee otro a Jesús Ocampo es que aquí estamos en la tarde no te preocupes yo te aviso si viene en coche a ver como cuando el señor Barriga invitó al chavo del 8 Acapulco exactamente igualito me quedé así viendo las tortas nada más otro otro maestro Alfondo Mendoza Arturo Rodríguez Alfredo Ferdo Tapia Alfonso Cardiel y Héctor Miranda saluditos a todos ellos Miguel Ángel Hugo lete otro maestro oye antes antes también oye hazte para acá ya antes también hay que hay que mandarle un saludo también a la señorita Karina Vélez que también nos trató exactamente nos trató al 100 nos trató con madre pues con madre como lo dicen aquí oye muchísimas gracias por la invitación oye maestro pero todavía faltan como 5 o 6 videos para que vean como se hace el aluminio como se pinta estén atentos ahí que otro maestro a ver para Juan Hortelano para Camilo Vera lee le faltó la alfombra roja felicidades maestro no hace falta con eso si no soy el papa otro leo otro saluditos para Raúl Valderas que me puso me enorgullece mucho que que he recibido sus saludos muchísimas gracias y le mandamos otro saludote para vidrios Daira ahí está ya está échate otro maestro ya ya nos vamos nos está dejando nuestro transporte bueno maestro hay los vidrios vámonos vámonos